Hola, 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 hola Hola, 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 hola hola, hola, hola la mama world and together you aquí no hay que, aquel no dio y yo tampoco voy a dar, aquel no corrió y tampoco voy a correr, aquel no me dio la pelota y yo tampoco te la voy a dar, no, aquí hay que mostrar la competencia, hay que tener ese equipo ya listo para nosotros entrar en competencia, ahora una competencia en la liga hermano que necesita un equipo bien estructurado, es decir que en la zona defensiva maneje, maneje un nivel, que si tenemos que respaldar a mi compañero hermano, también tiene que respaldar, no hay que salir a salir a lo loco o que no hay que respaldar o que yo salgo, salgo ayer el ejército caminando, al fútbol se lo he dicho siempre hermano, no se juega caminando, se juega caminando, caminando, hay cambio de ritmo que hay que dar, lo delantero no se hace cambio de ritmo, lo delantero no hay que apretar, ya, en el fútbol lo delantero, son los recuperadores, los principales recuperadores arriba, son los delanteros, si un delantero no recupera pelota hermano, no está bien, no está bien, ahora un delantero tiene que estar enfrente al marco, mirando que tiene que recuperar y mirar el marco, y si mira, tener el cine aquí, aquí, de gol, hay que tenerla aquí, la tenés que tener visión, esa es la visión que tiene que dar el jugador de equipo hermano, pero no un jugador de fútbol que viene regresando y viene caminando ahí, no, un jugador de fútbol, para que vea el cine que está afuera, la persona que está viendo acá, que le gusta ahí, y que vea el jugador de fútbol, que va a ir buscando espacio, que pierde, a la hora, a la hora que tenga el control de la pelota, hey, viene con la pelota, que venimos caminando ahí, el lateral viene caminando, el volante viene caminando, entonces no, el equipo, se debe conformar inmediatamente en línea, respaldar inmediatamente en el fondo, buscar la ubicación por dentro, que lo matan, si 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 lo matan, y este lo utiliza mucho.